Para el sector Chiripó ha sido de mucho valor el que hayamos iniciado este proceso que comenzó ya desde el 2019, digamos que esta segunda etapa que intentó en un principio integrar organizaciones para poder optar por una concesión en el Parque Chiripó. Entonces fue un proceso primero complejo, poner de acuerdo a comunidades y vender una idea y en este particular de algo tan complejo no es fácil y por dicha bueno iniciamos con seis organizaciones y como usted bien lo dice ya hace poco celebramos la integración también de la comunidad de Herradura. Hablemos un poquito también de ese tema, ese dinero fresco que llega a las comunidades para convertir proyectos en realidad. Pero también es una gran responsabilidad porque es algo nuevo, no estaban acostumbrados a orientar sus actividades en el día a día hablando digamos un poco de la gestión administrativa, de sus juntas directivas y tener que ya desarrollar proyectos y especialmente bajo la línea que nosotros hemos promovido, desarrollar proyectos sostenibles y que incentiven también la generación de recursos. Omar, el convenio me decía usted fuera de cámaras vence en 2024, en octubre de 2024, es un tema también que se tiene que ir acelerando. ¿Cómo va el asunto con SINAC por ahí? Sí, nosotros tenemos a octubre, siempre en octubre se hace una validación y en base al cumplimiento de todo lo pactado en el contrato, entonces se prorroga un año más, entonces creemos que todo está bien, hemos hecho un gran esfuerzo y vamos muy bien, entonces esperamos que se cumpla en su totalidad y que podamos llegar al 24, octubre de 2024, en donde esperaríamos también que, bueno, a la par del esfuerzo que estamos haciendo nosotros para poder cumplir con todo lo pactado, también en este caso la administración o el SINAC también esté tomando las previsiones correspondientes, porque bueno, algunas cosas en la ley de contratación han cambiado. ¿Proyectos que vengan de parte de CRC? Bueno, estamos, como lo dije, integrar comunidades, desarrollar actividades que hemos denominado líneas productivas, que es la gestión de proyectos locales que también nos permitan complementar ese recurso que nos genera el parque con el mismo recurso que estamos generando del parque en otras actividades.